Por más de dos meses el tema de discusión social está a la edad punible, a tal grado que se ha nombrado una comisión interinstitucional para debatir si se reduce o no la edad punible. Este día nuevamente se reúnen la comisión a discutir y a escuchar las propuestas. El secretario de Seguridad declara que en cada operación, como mínimo, siempre capturan a dos menores de edad. No, no es que no haya acuerdo, hay una discusión, o sea, los diferentes organizadores están presentando sus criterios, están presentando sus opiniones y al final se tiene que llegar a un consenso en esto. Claro, es un tema de discusión que salió en las mesas de análisis, en las mesas de discusión y precisamente es lo que está viendo, pues el Estado no puede estar contemplando un problema, lo que queremos es buscar una solución y una solución definitiva. Mire, no tengo un dato exacto ahorita, pero sí le puedo decir que por lo menos dos de cada operación que se hace, que hace la policía, por lo menos dos son menores de edad. Entonces la preocupación obedece a eso, pues a ver cómo podemos involucrar también a otros sectores como educación, ¿verdad? Como los padres de familia también, pues porque no es tampoco como país, no es agradable estar capturando jóvenes. El problema de menores de edad operando para el crimen organizado no es nuevo, incluso es tema de campañas políticas. Uno de los aspectos que se cuestiona es el hecho de que nosotros formamos parte de los convenios en los cuales ya se establece cuál es la edad para los menores, pero significa que si el Estado, si existe una política y se denuncia ese convenio, entonces posiblemente llegando a un acuerdo con todos los sectores se puede lograr, ¿verdad? Porque en otros países existen esas posibilidades. Este es un tema que se aborda en años, en momentos políticos. Recuerde que ahí tiene que ser como una política en la cual se va a decidir de acuerdo a todos los diagnósticos que se hagan en cuanto a la influencia de los menores en asuntos de criminalidad, porque si lo vemos solamente político no va a tener una discusión, porque recuerde que hay diferentes sectores y diferentes opiniones al respecto. Honduras está suscrito a varios tratados internacionales en materia de derechos humanos y protección de menores, por lo que este tema a la mesa de discusión interinstitucional le tardará mucho tiempo para definir si o no se puede reducir la edad punible en el país. Para Hable Como Habla les informó Brenda Moncada.